Hola artistas digitales, el día de hoy vamos a continuar con las reseñas de los equipos móviles específicamente nuestra sección de equipos de la manzanita mordida de Apple y en este caso vamos a analizar el iPhone 15 15 nada más, sin Pro, sin Ultra, sin Max, sin Pro Max, nada, solo es el iPhone 15 normal, común y silvestre pero que no te deje engañar su sencillo nombre pues tiene unas cuantas características que lo hace resaltar por encima de muchos equipos del mercado e incluso por encima de muchos equipos de la misma marca los veo después de la intro para desentrañar los misterios del iPhone 15 Comencemos con el unboxing entonces, ya conocemos la estética de las cajas de Apple es un sarcófago, retiramos la tapa superior, acá tiene un agujero donde va a descansar la lente de la cámara una lente muy fina que vamos a revisar en el desarrollo del vídeo en la parte de cámaras como pueden ver, viene así nuevecito, tiene este plástico, lo sacamos el equipo en este caso lo he prendido para asegurarme que me hayan vendido un iPhone real y no uno chino aunque bueno, ya a estas alturas de la vida, cuáles son las diferencias y dentro de la caja también tenemos la papelería en este caso la pincheta para poder sacar el chip y ponerle el chip que tú tienes si aún usas chips físicos guías rápidas que no vamos a revisar con mucho detenimiento pero ten en cuenta que están ahí y puedes leerlas especialmente te recomiendo leer todo aquello correspondiente con cuestiones de energía y carga para usar los accesorios apropiados y gracias a que todavía la Unión Europea no los había atacado en ese entonces nos incluye un sticker poquito de contaminación pero contaminación de la que se agradece finalmente en la caja tenemos el cable de carga y este cable de carga es particularmente importante e interesante y la novedad principal de esta nueva serie de equipos pues son dos cables de carga tejidos ya, bien, eso es todo no, se trata de un cable de carga USB-CAC dejando al fin detrás en el olvido el cargador Lightning aunque bueno, el cargador Lightning tampoco ya estaba siendo tan usado porque ahora la gente carga las cosas de manera inalámbrica a través de imanes así que hay que ver cómo va evolucionando esto de los cables hay que tener el ojo bien puesto y ser precavidos pero siempre se agradece tener una manera más tradicional de poder transferir tus archivos o de realizar la carga bien, hay que darnos un rato para apreciar la estética del iPhone 15 y en general, si ya has tenido un iPhone anteriormente no notarás tantas diferencias estéticas porque las verdaderas diferencias como suele ser se encuentran en el interior pero, ojo al dato si le damos la vuelta y vemos la pantalla vemos que el notch de la serie tradicional ha sido reemplazada por una isla dinámica isla dinámica que incluye una serie de características y gimmicks interesantes que pueden ayudar a tu trabajo que pueden brindarte ciertas comodidades y es un añadido interesante y una manera muy particular de afrontar el reto de tener un agujero en la pantalla donde la cámara pueda vivir igual, también van a apreciar las luces que claro, nosotros con nuestra visión humana no vamos a poder ver pero los sensores constantemente revisando buscando amo y señor de este equipo para poder solamente funcionar con él aquí al lado izquierdo si lo vemos con la pantalla frente a nosotros tenemos nuestro clásico botón de silencio que sigue siendo bastante tradicional es un switch, no es un botón no es un botón mágico como lo que se ha implementado en los iPhone 15 Pro botón de subir y el botón de bajar volumen el cuerpo, este si no es de titanio es de aluminio pero resistente resistente y digamos que ligero al otro lado, en el lado derecho tenemos el botón de prendido y apagado o de bloqueo y desbloqueo aunque les recuerdo que el verdadero acto desbloquear el equipo se realiza a través de la isla dinámica en la parte superior no tenemos nada visible más que la línea de antena muy importante para que el equipo tenga señal y en la parte inferior tenemos también la línea de antena dos grillas para el sonido una de tres salidas y una de cuatro salidas los tornillos para poder desarmarlo y realizar las reparaciones correspondientes y en la estrella del show la entrada de carga y de transferencia de datos USB-C una entrada de datos USB-C algo, yo diría, bastante polémica porque no es una entrada USB-C de transferencia de datos Thunderbolt 4.0 o 3.0 sino que es más recatada en poder y se ha quedado en 2.0 pero no deja de ser una opción viable para la transferencia de datos por supuesto, puede ser incómoda puede ser lenta ya que con este tipo de equipos tú vas a grabar videos en 4K ahora Apple no espera que tú uses esta entrada para transferir archivos sino que uses la tecnología interna o la tecnología Bluetooth que ellos denominan el AirDrop finalmente en la parte de atrás como había mencionado el resto del cuerpo tenemos también aquí arribita el módulo de cámaras que está compuesta sobre una cerámica que se funde y nos da dos lentes a las que ya le pasé el dedo y ahí pueden ver mis huellas con un micrófono y el flash las dos lentes con un borde también que los protege aparentemente de metal esos bordes tenganles mucho cariño porque usualmente con caídas o con movidas se terminan golpeando y rayando también agarrarlo en la mano es mucho más cómodo porque estos equipos son mucho más redondeados que las versiones anteriores pero igual puede mantenerse de pie por su cuenta cuando lo pone sobre una superficie plana si lo queremos comparar con un equipo en este instante estoy poniéndolo al lado de un iPhone 14 Pro que como pueden ver tiene un acabado acá atrás en mate este de acá también es una cerámica pero más se siente como un plástico un plástico frío que permite que el calor se disipe con digamos mayor eficiencia o al menos eso es lo que Apple ha intentado hacer otra comparativa interesante es el grosor pueden ver que el 14 es mucho más gordo y el 15 es mucho más delgado la calidad de pantallas el 14 Pro tiene una pantalla de 120 frames es mucho más rápida en comparación a la del 15 normal que tiene una 60 FPS de tasa de refresco así que esta pantalla se puede sentir un poquito más lenta que esta de acá claro que esto lo puede llegar a ver más el ojo entrenado pero personalmente yo sí lo siento y a mí me incomoda bastante especialmente porque este equipo no es precisamente barato pero la mayoría de gente me dice que en mi cuenta se dan otras diferencias obvias son la estética que ha decidido tomar Apple ahora hay algo que quiero mencionarles algo muy importante y es ¿qué colores hay disponibles? del iPhone 15 hay en rosado hay en amarillo hay en verde hay en azulito celestito y está este color negro que no tiene ni personalidad ¿por qué entonces tengo yo este color? porque desgraciadamente lo compré en Movistar porque estaba más barato y es el único lugar donde solamente te venden en color negro en las tiendas donde hay colores es en la tienda oficial de Apple o en sus distribuidores oficiales pero suelen cobrar continuemos con un punto súper súper importante y es la batería ¿cuánto me va a durar la batería de este teléfono? bueno se lo voy a usar a lo bestia a lo salvaje voy a jugar mucho voy a tomar videos en 4K definitivamente llegaré a la mitad del día quizás un poquito más o sea 4 o 3 de la tarde ya voy a tener que enchufarlo si le doy un uso normal de un señor que hace llamadas Facebook, Youtube, TikTok, etc según la página web oficial me estará dando unas 20 horas de batería comparándolo con el modelo con el que estoy grabando ahorita que es el iPhone 13 serían unas 2 horitas más de batería con respecto a la visualización de videos no te olvides que una de las grandes ventajas de la serie 15 es que ahora vas a poder agarrar el cable que tengas por ahí de tu laptop de tu tablet y lo enchufas y comienza a cargar al fin la posibilidad de tener un solo cable para todo muy al estilo de marcas como Samsung o Motorola que ya estaban adoptando esta tendencia que yo creo que era la correcta si eres tan ecológico un solo cable con el que incluso cargas el mando de tu Playstation ya no necesitas estar comprando más cables o mejor dicho te ahorras espacio también en tu mochila y no necesitas gastar en otros cables especialmente porque unos cables de Apple suelen ser digamos cuanto menos frágiles el chip que lleva dentro de este equipo para la potencia que uno esperaría es el A Bionic 16 no un 16 Pro no no es el 16 Bionic lo que lo hace casi el doble de poderoso que un iPhone 12 normal pero el iPhone 12 a quien se le pone lento entre otras características importantes que he encontrado en este iPhone 15 se encuentra la posibilidad de tener un seguro en caso de choques que quiere decir que te va a pagar cuando te hayas chocado te cubre la póliza de seguro no pero si puedes ponerle una alarma para que cuando haya sufrido un accidente alerte inmediatamente a tus familiares que hayas colocado como los prioritarios a los que el equipo se va a contactar o directamente si tu seguro médico lo permite que se realice la llamada directamente a ellos con información del momento eso me parece vital especialmente para mi que manejo ahora pasemos a hablar de lo que para mucha gente es la parte más importante de comprarse un iPhone y es las cámaras primero vamos a empezar con la cámara frontal la cámara frontal del iPhone 15 normal es de 12 megapíxeles una tecnología que no ha cambiado necesariamente no ha cambiado prácticamente desde el modelo anterior y no esperaría que lo cambien porque es una cámara perfecta por supuesto se les debería exigir que te pongan una mejor cámara interna pero las fotos que toma son impresionantes y también puede grabar en muy buena calidad pero primero empecemos con las fotos esta es una foto normal mía que van a ver a continuación allá en mi lado está apareciendo y esta es una foto en la que he colocado el gran angular como pueden apreciar son unas fotos con una iluminación en este momento compleja pero se defiende bastante bien a ver que tal por el otro lado donde la iluminación es más correcta ahí están viendo ahorita en pantalla la fotografía los detalles que logra captar esta cámara son bastante buenos a pesar de que es una lente de 12 megapíxeles recuerda siempre que no solamente se trata de tener una buena cámara sino también buenos sensores y también un buen procesador que pueda comprender con más detalle lo que su lente está mirando igual que tu cabecita y con tus ojos otra cosa importante de la cámara interna y que también tiene la cámara externa es el modo retrato a fin de difuminar las cosas que salen en nuestro entorno vamos a ver que tal están viendo aquí a mi lado ahora la foto que me he tomado es una foto muy complicada y esto hasta se ve bastante extraña pero me gusta porque parece ser una escena de película ustedes me dirán que también se ve y por supuesto con una iluminación mejor tendrían mejores acabados igual dentro de las configuraciones ya conocidas tenemos el modo panorámico el modo retrato que les he enseñado el modo foto el modo video el modo cine cámara lenta y cámara rápida estos modos nos vienen acompañando desde hace ya bastante tiempo de creo iOS 16 pasemos ahora a la cámara externa muy bien la primera fotografía que van a ver a continuación es una foto de la librería como pueden apreciar en esta foto es solamente por uno ahora nos vamos al por dos ya eso es el por dos ahora el gran angular para que nosotros nos distanciemos lo más posible bienvenidos al castillo vagabundo pero veamos que tanto me puedo acercar con la cámara si ya has estado en el canal anteriormente sabrás que mi prueba de zoom se enfoca en tratar de tomarle foto a ese esqueleto pirata este es el máximo zoom que le puedo dar al equipo no me puedo acercar más a comparación con el iPhone Pro en el que si podía acercarme y la calidad de imágenes está bien un poco lluviosa te recuerdo que la cámara externa tiene unos lentes de 48 megapíxeles así que deberían defenderse bastante bien en escenarios digamos mejor iluminados mejor preparados yo aquí tomo examen sorpresa y examen duro a estos equipos para que ustedes vean la realidad de las fotografías y de la calidad que pueden llegar a tener en escenarios nocturnos en escenarios donde todo es muy oscuro que a veces es donde mayormente sufren estos equipos si yo puedo salir a la calle a un parque y tomarle fotos a un árbol tomarle fotos a las flores y las fotos van a ser espectaculares pero en estos escenarios complicados es donde realmente vamos a medir que tan buenas son esas lentes pasemos entonces ahora con el modo de video para pasar al modo video primero quiero dejar en claro que no voy a usar el micrófono que ustedes ven que yo uso siempre para la realización de todos estos videos y voy a usar el micrófono nativo que tiene el iphone integrado de tal manera que también van a ver que tan bueno es su micrófono y de esa manera medir fuerzas o ver si les conviene comprar un micrófono o si el micrófono que ya está incorporado en ese equipo es suficiente muy bien amigos en este momento estoy realizando la filmación en 4k 60 fotogramas estoy moviéndome estoy caminando estoy caminando como siempre esto es un escenario que yo consideraría complicado porque es medio oscuro hay una iluminación que viene de ahí ahí pueden ver el cambio o mejor dicho como la lente interpreta los blancos los blancos fuertes en el celular yo llego a ver yo llego a apreciar que se ve con mayor claridad con mayor nitidez ahora nos vamos a vamos a comenzar a transitar en un ambiente oscuro y con eco para que vean cómo graba el micrófono y cómo sufre la cámara o no en estos escenarios aquí vamos a ver unas cajas a ver si se puede ver el texto ahí se ve iPhone siempre ha tenido problemas a la hora de enfocar cuando las cosas están muy muy cerca y aquí yo realmente no veo mucho en la cámara si llego a ver con mayor calidad las cosas ahora pasemos al modo cine que es en el que necesitamos enfocar a un individuo en la toma para tener algo mucho más fílmico y de esa manera también eliminar los fondos podemos tener unas tomas mucho más profesionales y también pueden apreciar que también graba el audio en este modo por supuesto si yo quisiera grabar en un ambiente más oscuro con el modo cine el equipo no me lo va a permitir o mejor dicho va a sufrir mucho más me va a decir por favor vea una zona con más iluminación muy bien ahora voy a comenzar a grabar con la cámara interna y voy a comenzar a caminar esta también es la calidad de audio que tiene el equipo y vamos a ir transitando desde un lugar bastante bien iluminado a otros mucho más oscuros estamos grabando en 4K a 60 fotogramas por segundo recuerda que estas grabaciones tienen un peso alto por lo que busca un equipo que no sea el básico de 128 GB y te vas a dedicar a filmar ahora estoy en un lugar cerrado pero con mejor iluminación ahí y este también ese sonido en un ambiente con eco puedo realizar tomas fotográficas puedo tomar fotos mientras grabo si hay un botón que me lo permite ahí van a ver y aquí ya estamos entrando a un ambiente todavía mucho más oscuro y aquí ya a un ambiente completamente noche a noche y aquí sí no van a poder ver absolutamente nada bien ahora estoy grabando en el modo cine y efectivamente esta casa parece una película de cine independiente y pueden ver ahí cómo la cámara se maneja también cómo maneja el cambio de iluminación ahí me está exigiendo más luz también van a poder ver qué tan bien trabaja con respecto a con respecto a la estabilización siempre voy a saltar ahí están los cambios de luces me voy a poner contra luz y ahora al otro extremo y qué tal si grabo un objeto oscuro en un ambiente oscuro un ser vivo a ver la cámara logra reconocer a lucy la enfoca pero igual me exige más luz para poder realizar esta filmación como se debe el procesador a bionic se porta bastante bien con respecto a realizar filmaciones pero debo advertir que siento algo de calor aquí para lo que he estado grabando no es para nada mucho calor comparado a como si sufrían los equipos de samsung que he tenido antes grabando en 4k a 60 fotogramas por segundo así que tiene mi aprobación este cuerpo de cerámica disipa bastante bien el calor y ahora que he dejado de usar la cámara el procesador ya se está relajando y no han pasado ni un minuto y ya tiene de nuevo una temperatura normal continuemos con periféricos el iphone 15 normal es compatible con los periféricos clásicos del magsafe como es el cargador inalámbrico se agarra bien la billetera se agarra aceptablemente igual recuerda que para poder explotar o tener un mejor agarre con estos productos debes usar un case compatible y me preguntaré si existen otros case compatibles como por ejemplo podría usar el case de mi iphone 13 hay que comprobarlo y si le hace el 13 le hace el del 12 vamos a ver pues parece que no porque ha crecido el módulo de cámaras así que no podrías o sea puedes hacerlo pero mira queda ahí chueco y contorsionándose así que no recomendaría vas a tener que comprar el case oficial o mejor dicho el case compatible con el modelo específico de teléfono gracias a por no sé si eso lo hiciste a propósito para venderme otro case o si efectivamente era necesario esta lente nueva bien pero los accesorios magsafe no son precisamente lo que todo el mundo usa seamos honestos lo que la gente quiere es conectarle cosas ahí abajo y vamos a hacer la prueba de frente con algo fuerte como sería este kingstone que es una SSD una memoria externa de alta calidad con este adaptador del chino que compré en aliexpress y lo colocamos en su puerto USB-C bien una vez conectado y desbloqueado nos vamos al administrador es el OneDrive de la universidad y ahí está el kingstone y ahí pueden ver que está material que se usa para el canal y el trabajo vamos entonces a ver que tan rápido copia las cosas vamos a crear una nueva carpetita va a ser la carpeta para el video del iPhone 15 bien la carpeta está vacía vámonos entonces a la galería vámonos a recientes seleccionar y vamos a agarrar todas las fotos y videos competentes a lo que hemos grabado hoy lo vamos a mover por acá originales y modificar mejor igual lo voy a editar en una MacBook en Skyfall YouTube iPhone 15 normal y guardar y guardar y listo ahí está comenzando a realizar la transferencia de una cantidad de archivos considerables en una calidad considerable así que vamos a ver si esto demora es rápido ya está avanzando ya está avanzando igual recuerden que para tener la mejor experiencia con estos periféricos usen uno un cable de alta velocidad dos un dongle o adaptador que no sea del chino necesariamente y creo que ya está lo pasó todo a ver vamos a ver sí terminó eso fue bastante rápido y lo reproduce incluso desde la SCD sin ningún problema listo ya tenemos todos nuestros archivos tal y como queremos y así como tu disco duro es compatible también va a ser compatible por ejemplo una memoria USB y eso es algo que realmente yo y mucha gente estoy seguro necesitaba pero venga digamos que tú tienes un disco duro de estos de los activos por ejemplo este WD Elements que es mecánico hace bulla cuando entra vamos a ver si puedo conectarlo al mismo tiempo o solo uno a la vez lo conecto y efectivamente ha detectado WD Elements con yo diría mucha más velocidad que otros equipos vamos a ver algún video o este prueba de sonido 1, 2, 3 prueba de sonido primero vamos a ver si esto está grabando y por qué y ahí pueden ver que pues agarró ambos discos duros y ahora yo podría transferir archivos de aquí a Aska sin necesidad de usar un iPad o sin necesidad de usar una computadora excelente perfecto fantástico para mí el USB-C es lo mejor que pudo existir y ni siquiera es el USB-C más rápido del mercado simplemente es el USB-C que la Unión Europea obligó a Apple poner en sus equipos así que se hicieron una europeos bien y con respecto al gaming que te podría decir es un iPhone concorre todos los juegos de la tienda excepto que en esta ocasión si vamos a tener una diferencia Apple por alguna razón dijo que a los iPhones normales les iban a poner un procesador que bueno sí estaba bastante bien pero a los iPhone 15 Pro les pusieron el Abionic 17 Pro estos procesadores te permiten jugar juegos de consola tipo Resident Evil Village Resident Evil 7 Resident Evil 4 Remake algunos juegos de Assassin's Creed que están subiendo y usar incluso controles de Playstation y otros por supuesto que en el iPhone normal también vas a poder usar controles de Playstation y otros para jugar juegos de la Apple Arcade que no son precisamente juegos triple A muy bien ahora hablemos de la pantalla la pantalla de este equipo es de 6.1 pulgadas no es la más grande del mercado no busca hacerlo al fin y al cabo la idea de la serie 15 normal es que sea chiquita y práctica y cómoda es una pantalla OLED tiene super retina XDR por supuesto como todos los productos o la mayoría de productos de Apple y la resolución es de 2.556 x 6.179 píxeles a unos 460 ppi y y el brillo máximo que alcanza es este como pueden ver vamos a salir de acá es bastante brillosito y los negros no son plomos eso se agradece ahora estábamos viendo a Napoleón justo para poder apreciar la calidad de imagen y también la calidad de sonido lo único en lo que el francés está de acuerdo es que tú eres nuestro César ¿qué quieres? bien la calidad de imagen es majestuosa no hay nada que quejarse y el sonido como pueden ver es bastante bastante alto también podrías darle música a una pequeña habitación a una habitación yo diría ya hasta mediana bien ahora hablemos de las cosas que no tiene el iPhone 15 no tiene una tasa de refresco de 120 Hz se limita a los 60 y si tienes suerte llegaría a los 90 en algún momento pero no es pues una batalla con de las imágenes se ven ultra fluidas pero les recuerdo una vez más que la ultra fluidez de los 120 es algo que solamente ven ciertos ojos o si lo llegas a apreciar a veces te acostumbras que cuando ves otra pantalla en 60 no te das cuenta mientras va ya más de 30 estamos bien ¿qué cosa no tiene tampoco? la tercera lente que suelen tener los teléfonos de la serie Pro o Pro Max y si se siente porque no puedes hacer el mismo zoom como si puedes realizarlo con otros equipos pero la calidad de fotografía se conserva tampoco tiene el botoncito nuevo tenerlo en cuenta y como este es un canal de arte también les quiero recordar que este equipo no es compatible con el Apple Pencil ni con el de primera ni con el de segunda generación ni con el USB-C ni con el Apple Pencil Pro esto es imposible de hacerlo funcionar acá así que el iPhone para dibujar no es para eso están sus tablets o directamente un equipo de la serie Ultra de Samsung que ya incluye un lápiz en caja si tu interés es dibujar y de esta manera llegamos al final del video ¿qué me ha parecido el iPhone 15 normal? me parece un equipo bastante complejo bastante compacto es chiquito a mi me gustan los teléfonos de este tamaño es más los teléfonos deberían ser de este tamaño porque caben una mano y lo puedes manipular por supuesto que yo sé que hay gente que prefiere modelos más grandes como por ejemplo este 13 Pro esta es la gran diferencia que hay prácticamente un dedo más de teléfono te llevas pero no tiene ninguna pega y el hecho de que tenga USB-C lo cambia todo lo hace todo mucho más práctico mucho más fácil así que lo recomiendo como el teléfono de gama de entrada que es si nunca has tenido un iPhone este es el iPhone que deberías tener ¿por qué? por el USB-C no vas a extrañar ningún teléfono de Samsung ni de Huawei de Motorola acá está todo tal vez la calidad de pantalla debería mejorar sí pero tampoco es algo que notes mucho así que sí me gustó bastante y de esta manera llegamos a la conclusión del presente video no te olvides de seguirme en mis redes sociales dejar tu pulgar en alto suscribirte y la campanita para no perderte los próximos videos así como le doy un fuerte y cálido abrazo en este frío a todas las personitas que están saliendo ahorita a mi lado que gracias a sus likes sus donaciones sus comentarios podemos seguir creciendo y si quieres ser parte de ellos no te olvides que puedes realizar tus donaciones aquí en las siguientes cuentas bancarias que están apareciendo en pantalla nuestros QR si trabajas con Agora, Yape o Plink y si vienes de afuera o estás fuera de Perú o no eres bancarizado puedes por supuesto usar nuestro PayPal como también nuestro Pioneer y antes de irme te dejo aquí arribita el video donde analizamos el hermano mayor de este iPhone que sería el iPhone 15 Pro Max y aquí abajito una colección de videos donde analizamos otros iPhones que hemos ido revisando en este canal así que te recomiendo este iPhone sacarle todo el jugo posible especialmente para grabar videos y realizar contenido y recuerda nunca dejes de ser creativo hasta el próximo video Bye